Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Mi intención de hoy no es más que alertar sobre un intento de engaño con el método de phishing que he sufrido. Se me ocurrió oportuno avisar por si puedo evitar que alguien caiga en este engaño y le quiten dinero de su cuenta. El vídeo de hoy es un poco chapa pero lo creía conveniente. Pues bien, esta mañana he recibido este mensaje que me dice, déjete último recordatorio antes del aumento de su multa. Pendiente de pago. Consulta tu expediente. Además figura directamente un enlace. Hacemos clic en el mismo. Os lo digo para que vean algunos elementos que nos permiten identificar que se trata de una estafa. El primero pues que tarda mucho en cargar. Esto ya es sospechoso. Me hace presagiar que existe un servidor remoto en algún país con conexiones a internet precarias. Al menos eso creo. Segundo, esto es lo más importante. Cuando tengáis dudas de si una página oficial mirad la url. Una web oficial de España siempre acabará en .es o .com. Puede que con algún otro dominio pero siempre conocido y común. Además la url será más coherente a la página web que se le acompaña. Esta url con verla ya te indica que pretende copiar a otra. Por lo demás ya últimamente la copia están muy curradísima. Es difícil distinguir original de la simulada. Pueden haber cargado hasta los enlaces. Pero bueno vamos a ir a la multa a ver qué ocurre y si vemos otros síntomas más de estafa. He quitado parte del vídeo pero me ha vuelto a tardar 5 minutos. Síntomas de servidor de poca monta o y internet de poca velocidad. Aquí vemos el tercer y claro síntoma de estafa. Rellenamos los datos y ahora explico. Lo siguiente sería el pago ya directamente con tarjeta y eso es lo que nunca se hace por lo menos en España. Nunca se paga con tarjeta de crédito sin antes identificarse por medio de certificado clave PIN, teléfono o la aplicación MiDGT. Me refiero a haber iniciado sesión en la sede electrónica de la DGT y en el caso de acceder sin certificado siempre será la DGT quien te pida a ti el número de expediente correspondiente con la multa. Aquí podemos observar la quinta vicisitud importante que nos deja claro que es una estafa. La DGT sólo notifica su multa a través de correo postal o vía electrónica a través de la dirección electrónica vial. Por lo tanto no envía notificaciones directamente vía mensaje de texto con un enlace para pagar directamente. Por todos los puestos lo mejor es denunciar bloquear y marcar como spam. Nada más muchísimas gracias por la visita espero servir de ayuda un saludo chao chao